Ya otra vez Bueno y me encuentro aquí en el show de George Muchas gracias por compartir este espacio conmigo Y quería hacerte una preguntita Para todos esos venezolanos artistas Que quieren tratar de venir a Estados Unidos ¿Qué consejos les darías? La O1 ¡Pisa de talento! ¡Pisa de talento! Porque es que es la visa que hay que sacar Mira, hay varias formas de venirse Pueden irse a México Eso es una manera Hacen una banda Una banda Se meten en los recoditos En una de esas bandas, alguna trompeta van a tocar O La visa 1, que es la que se saca Todos los artistas, creo que es la manera más fácil De venirse para acá, esto aquí es complicado Cuando uno llega, porque a todos Nos pasa, uno empezó con una Cadena de oración, los amigos La mamá de uno dice otro por teléfono ¡Para tu canal en YouTube! ¡Regresate allá, estás fracasando! Es complicado venirse Pero yo sí les deseo toda la suerte A la gente que nos está viendo Si tienen un sueño y su sueño es Pues empezar a emprender en otro lugar del mundo Pues todos tenemos la oportunidad Debemos tener la oportunidad de hacerlo Porque uno siempre se queda así Y si lo hubiese hecho Yo, mira, yo me he ido a Madrid Que aquí está con una amiga con quien me fui Yo me fui a Washington donde mi familia Ahora me vienen para acá O sea, ya yo he... O sea, la tercera vecida Así que les deseo a todos esos artistas Que en algún momento han deseado irse Emprender, digamos que además internacionalizarse Que es lo que todos deseamos Abrir un canal por YouTube Y que te vea todo el mundo Es emprender y sobre todo Perseguir tus sueños Si tu sueño viste para Miami No me llames, no mentiras Vente para el show Aquí te esperamos Te invitamos al show Y nos tomamos una foto, una wiki, una cosa te quiero Bueno, muchísimas gracias Y bueno, el show de las García Ya sabes, tomate que tal El show de las García te quiero Gracias por venir, mi amor Gracias, de verdad Gracias, de verdad